El anteproyecto en esta ocasión ha nacido el consenso. Primero lo trabajó el Consejo Consultor, nos dio su opinión de cada uno de los puntos que estaban para reformar. Luego la comisión directiva elaboramos un primer bollador de ese anteproyecto. Luego se sumaron presidentes de cooperadores y directivos y salió la redacción final. Y ya hemos hecho días atrás la puesta en común con todos los presidentes y todos los directivos justamente para buscar el consenso y que la reforma en la asamblea sea aprobada. ¿Qué propone? A ver, nosotros tenemos cuatro ejes fundamentales en la reforma. El primero es en cuanto a la incorporación de las escuelas que se han ido creando en la zona. ¿Cuántas se harían las que se incorporarían? Tenemos en este momento 12 escuelas que están fuera. Ya tenemos el anuncio de la creación de una nueva escuela, incluso en Colonia Carolla. Entonces es eliminar el límite de 20, que era la cuestión fundamental que impedía el ingreso de nuevas escuelas. Y a su vez hemos ampliado el ámbito geográfico del festival al incorporarse sin sacate en ese anteproyecto. Y esperemos, como decía recién, los consensos previos se han ido buscando. Y ahora la asamblea, la comisión directiva, nosotros ya hemos hecho el primer paso, ahora es la asamblea quien define. ¿En esta modificación se sabe cómo va a ser la incorporación? Digo, ¿en qué modalidad, porcentualmente, paulatinamente? Se ha previsto que sea el ingreso de dos escuelas por año. Esto por una cuestión de que vayan conociendo el funcionamiento interno de la institución, el aporte de los padres para la vigilancia, para la comisión. Entonces se incorporaron muchas escuelas, por ahí podía generar un inconveniente. Entonces se va a ir progresivamente dos escuelas por año. Se ha previsto además, o sea, sabemos que los pedidos van a ser más. Entonces se les va a pedir a las escuelas, en primer lugar, que estén en regla las cooperadoras. Hoy tenemos un decreto, que es el decreto 1100 del 2015, que establece ciertos requisitos que tienen que cumplir las asociaciones cooperadoras. Entonces, estar inscriptos dentro de lo que es el repase, cumpliendo todas las formalidades. Y a su vez, también tenemos requisitos que nos exige la AFIP. Hoy las 20 escuelas que estamos, estamos terminando de cumplimentar los trámites, cumpliendo esos requisitos que nos exige la AFIP. Entonces, las escuelas nuevas también van a tener que dar ese paso de cumplir los requisitos de AFIP, porque si no... A ver, nosotros en este momento estábamos con el trámite de la excepción de ganancias del festival, que cayó por ahí en 2016. Cuando salió la sentencia de la acción declarativa de certeza que había ingresado en la gestión de Pedro Canal, se ingresó nuevamente el trámite y sigue tramitándose. Y esto, la AFIP nos convocó a una reunión al contador Elías y a mí. Estuvimos reunidos con los directivos de AFIP. Y ellos nos manifestaron esto, de que todas las cooperadoras van a tener que estar inscriptas dentro de la AFIP. Pero las que entran, entran en forma plena. Es decir, ¿reciben todos los beneficios? No, está previsto progresivo el ingreso también de la ganancia. Sí hemos acortado, hoy nuestro estatuto preveía que recién iban a tener las utilidades plenas a partir del quinto año. Nosotros en el proyecto de reforma hemos planteado que a partir del cuarto año hemos acortado ese periodo para obtener el 100%. ¿Cuáles van a tener prioridad? A ver, por ahí vamos a priorizar las escuelas más antiguas, que son por ahí las que vienen manteniendo el reclamo histórico. Pero, o sea, van a tener que presentar el pedido, si se aprueba en marzo del año que viene, en 2025, ahí se hará la votación para la incorporación de las escuelas. Dijiste que hay otros puntos del estatuto para modificar. Te pregunto si el reparto de utilidades, la forma de reparto de utilidades está también en eso. Hay una propuesta de una de las escuelas para que lo que es el porcentaje fijo se disminuya del 50 al 25% y que sea más equitativo porque el porcentaje por número de alumnos eso pasaría a ser el 75%. Y después también hay otras cuestiones básicas como para reducir la comisión directiva. Hoy estamos en una comisión directiva de 52 miembros, se bajaría si se aprueba una comisión de 38 miembros. Y después el último punto del eje de reforma, son reformas varias. Nosotros teníamos en nuestro estatuto que nos mandaba, por ejemplo, el Código Civil que ha sido derogado en 2015. Entonces, actualizar eso se va a incorporar ya dentro del estatuto lo que es la rendición del Gabinete Psicopedagógico del Fondo de Cultura, eso que se entrega a las escuelas, cómo rendirlo ya va a tener el nivel del estatuto. Y a su vez, se va a incorporar lo que habíamos trabajado en conjunto con la Municipalidad de Jesús María, el Protocolo de Género para Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Y también lo hemos sumado, viendo la necesidad también de lo que es la prevención y erradicación de la violencia infantil.